Doña Josefina y Don Carlos dedicaron este domingo para visitar el Teatro Nacional y ser parte de la celebración de los 103 años de aniversario. Es un recorrido que hemos hecho en todos los salones, para nosotros es una joya cultural. Y pues me han gustado mucho los salones que hemos visitado y bueno, que tenemos que cuidarlos. El Teatro Nacional fue fundado el 1 de marzo de 1917 por el arquitecto francés Daniel Beylard y según el Ministerio de Cultura, desde esa fecha es uno de los centros más importantes para las artes escénicas en el país. Bueno, no es fácil, el teatro ha sufrido varias transformaciones desde hace 103 años, en algún momento también fue un cine, luego volvió a hacer un teatro, luego se dañó con los terremotos, pero increíblemente está en pie. Me alegra cuando la gente entra y dice, nunca había entrado, que cosa más linda. Yo creo que de este día salen por lo menos 10.000 fotos de todas las personas que entran. El Ministerio de Cultura espera que más personas se involucren en actividades culturales y artísticas que ofrece la red de teatros a escala nacional. Eduardo Márquez, Cadena Megavisión.